¡Hola, hola! Ya estamos por acá de nuevo. Hoy es el segundo día y pues bueno, hoy sí llegamos un poquito temprano para empezar a avanzar. Afortunadamente la lluvia no nos borró nada en esta ocasión y pues ya estamos ahí. Lo primero que se hizo fue esa cuadrícula, a ver, me voy a acercar, en todo el muro para poder ir haciendo esas figuras que van en todo el fondo del boceto. Ya lo irán viendo al ratito. También ya se empezó a ser el personaje principal. ¿No se ve? ¿Cómo que no se ve nada? ¿Ya? Ah, yo creo que de las líneas. ¿De las líneas o...? ¿Ya se ve? A ver, díganme si ya se ve por favor. ¿Sí? 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 Aquí arriba nos iba a tapar. Entonces, este, resolvimos. Hicimos más a la derecha el personaje como estaba en el boceto. Solo vamos a hacer el maguey del lado derecho y, pues, vamos a ir resolviendo ahí el fondo. O sea, es el boceto, el maguey va a cambiar de lugar. Aunque, aunque parece que ahí sí cabe bien, vamos a tratar de meterlo ahí. Y, este, le agregué un collar así como si estuviera haciendo algo más, este, como si una energía hubiera, hubiera, este, elevado ese, ese, ese collar como si estuviera haciendo un rezo, una plegaria o un, este, o ahí alguna brujería. Y, pues, bueno, es para darle un poco de misticismo y magia a este, a este mural. Espero que les guste el resultado. Ahorita ya Michelle también está marcando lo que va a ser el fondo y, pues, esperemos que les vaya agradando cómo va cambiando esto. Estamos echándole un buen de ganas. Ahorita está el sol con todo, pues, ya casi mediodía, el sol está hasta arriba y, bueno, en este momento una nubecita lo está tapando. Esperemos que tampoco llueva más tarde, este, o que si llueve, pues, nos dé chance de, de, de avanzar lo más que se pueda para, pues, para poderles brindar a ustedes la mejor, este, las mejores de las transmisiones que hemos tenido, espero, hasta ahorita. Les recuerdo que al ratito tenemos otra transmisión a las... Algo así. Como, así, que al rato a las 3 tenemos otra transmisión. A las 6 de la tarde, la última. Y, pues, mañana ya el avance, la aplicación del antigrafiti. Y esperamos lograrlo para el día de mañana. El día de mañana también tenemos una proyección del documental Un Poquita de Tanta Verdad en nuestro canal de YouTube. Por los que, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y activen las notificaciones para que ahí les avisen cuando está la transmisión. Este documental Un Poquita de Tanta Verdad, pues, habla acerca del movimiento de 2006 en Oaxaca, lo que fue la APO. Y va a ir ligado un poco a la charla que tendremos el 5 de septiembre con Yankel, Yankel Valderas, quien fuera parte del colectivo La Pistola, que ahora trae un proyecto individual que ya nos va a platicar un poco de qué, de qué se trata. Nos va a presentar sus trabajos. Ahí los que conocen a Yankel, pues, ya saben, ¿no?, su calidad de trabajo. Y, pues, también nos va a hablar un poco de su experiencia en lo que fue Oaxaca 2006. El papel que jugó la gráfica en este movimiento. Y para que no se la pierdan, el 5 de septiembre a las 17 horas por Jitsimit. Por ahí en la página ya está el evento. No sé por qué no puedo invitar a nadie. Como que me puso un bloqueo el Facebook. Más bien nos puso un bloqueo en la página y no podemos invitarlos. Entonces, ahí si ven el evento, pues, ahí pónganle que les interesa o van a asistir. Y para que les recuerde el día 5 de septiembre a las 5 de la tarde por Jitsimit. La charla, el papel de la gráfica urbana en Oaxaca 2006. Con este mural y la proyección, concluimos las actividades de julio y agosto. Y esperamos las indicaciones de Secretaría de Culturas. Y para el siguiente bimestre ya podemos invitarlos a participar con nosotros. Y para el siguiente bimestre ya podemos invitarlos a participar con nosotros. También los que se perdieron las dos charlas anteriores ya las tenemos en el canal de YouTube disponibles. Para que les echen un ojito. Ahí también viene el avance de los otros dos murales. Para que también lo vean. Está en nuestro canal de YouTube, Colores en Resistencia. Y pues ahí en la página estamos metiéndole ahí contenido en la página del Facebook. Para que sea más fácil ubicar el canal de YouTube porque todavía nos cuesta un poco de trabajo que nos encuentren. Sí, ojalá se haga pronto. Si no, de todos modos, échenos un mensajito. Y a ver qué armamos después para irnos poniendo de acuerdo. Porque pues igual se acaba en Chula tu Contreras. Pero la idea es seguir trabajando, seguir haciendo cosas. Aquí en Contreras donde nos inviten. Donde salga la chamba pues ahí. Para que también colaboren. Y no se queden ahí con las ganas. Los invitamos también a que nos manden sus trabajos. Ocho fotografías. Un video. El video lo podemos subir a nuestro canal de YouTube. Y las fotos pues en nuestro Instagram. Y en la página. Para que también chequen los trabajos que ya compartió la banda. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que están al pendiente de las actividades. Que participan, que siguen las transmisiones. Escríbenos en la página. Y por ahí nos ponemos de acuerdo. O si nos puedes dejar también tu número de teléfono. Ahí con un mensajito en la página. Pues ahí entre semana te regresamos la llamada. Y nos ponemos de acuerdo a ver qué se hace. ¿Vale? Gracias Víctor. Pues bueno, así va esto. Al ratito ya igual van a ver un poco de más. Más avance a las 3 de la tarde. No se pierdan la transmisión. Y de nuevo agradecer a nuestra vecina, la señora Juana. Quien fue la que nos dio permiso de intervenir este muro. Muchísimas gracias. Ahí también para que visiten su tortillería. Están bien chidas las tortillas acá. Ahora no hay ayudantes. Estamos solitos. Solamente un camarógrafo. Un teletubi camarógrafo. Saluda teletubi. Pero ponte el gorrito. Porque está bien un canijo el sol, la verdad. Y ahora sí estamos solitos. A ver. Es importante que se cuiden. Que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Pues hemos notado un aumento aquí de contagios en la Magdalena Contreras. Y pues obviamente eso hace que... Bueno, dificulta más que los podamos invitar a colaborar. Entonces, perdón, me reí porque escribieron que nuestro compañero parece un fantasma. Pero es importante, ¿no? Que sigan las recomendaciones de si están afuera a usar cubrebocas. Nosotros pues traemos acá el cubrebocas, aunque de repente es difícil respirar. Y con el sol, pues sí nos estamos cocinando al vapor. Entonces, pues sí, sigan. De preferencia, pues no salgan. Y estén al pendiente de los síntomas. Para que las colonias que están en semáforo rojo, que les comentaba ayer. El Locotal es una de las que está en semáforo rojo. Y es la siguiente colonia en la que vamos a trabajar. Entonces ahí, todos los que son de Locotal, cuídense muchísimo. Para que el semáforo cambie más rápido. Y en próximos meses, pues ya los podamos invitar a pintar. Bueno. Bueno, pues aquí ya dejo la transmisión. Los esperamos a las 3 de la tarde, en la siguiente, para que vean el otro avance. Y muchísimas gracias, gracias por los comentarios. Eso nos motiva mucho a seguirle dando aquí, bajo el sol, con hambre y con sed. Muchas gracias, amigos. Adiós. 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 Hola bandita, ¿cómo están? Hice un zoom y no puedo regresar, pero bueno, sirve que así ven el detalle. Marcamos una cuadrícula en la pared y Michelle, con la ayuda de nuestro compañero, está realizando todo el fondo. Y bueno, ahorita estamos rellenando lo que son los magueyes. Y pues bueno, vamos a mostrarles un poco más el detalle, el detalle en lo que Michelle les platica un poco lo que están haciendo acá. Hola, pues ya les habíamos dicho que estábamos acá haciendo el fondo. Es un poco trabajoso ahí, pero Miguel le hizo un zoom bien feo. Pero bueno, aquí estamos ya trabajando el fondo. Te mandaron un flan. Ah, gracias. Es que también ya vamos a comer ahorita en un ratito, que llevamos todo el día en esto. Ay, está un zoom bien horrible. Sí, perdón, no pude regresar el zoom. Está agacho, pero ahorita me voy a alejar para que puedan ver bien el muro. Pero bueno, sirve que ven el detalle. Se está haciendo el textil en la parte de atrás. Yo estoy muy feliz porque creo que va a quedar impresionante, ya que lo tengamos. Este, pues es una calle que está bastante transitada. Tuvimos que resolver un poco por la cuestión de la inclinación de la calle, pero pues lo pudimos resolver fácil y me parece que bien. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente, mucha gente que está interesada en el proyecto y también pues en prestarnos espacios. Pues quiero agradecer a toda la gente que está apoyándonos, que a pesar de que no han podido estar aquí presencialmente, pues sentimos su apoyo y su cercanía. Este, pues nada, muchas gracias, gracias también a toda esa banda que difunde, también aunque no puede estar aquí, que está haciéndonos promoción. Y pues quiero escuchar, quiero leer sus comentarios y si tienen alguno. También pues invitarlos a la charla, a la charla del 5, que va a ser, este, que va a estar muy interesante acerca de la gráfica y el papel de la gráfica en Oaxaca. Y pues vamos a tener un integrante del colectivo La Pistola para que, para que no se lo pierdan, para que estén atentos a los eventos. Y pues que nos comenten, que nos comenten qué les está pareciendo el proceso. Ahorita ya realizamos todo el trazo. El trazo del ave. Y pues bueno, ya la señora ya prácticamente ya está. Pues Estos temas, pues los sacamos a base de una encuesta que realizamos con los vecinos. A base de esa encuesta realizamos unos bocetos y los presentamos a los dueños de las casas. También los mostramos con los vecinos y pues su aceptación fue muy buena y pues esto es lo que estamos realizando ahorita. Creo que los temas indígenas son importantes ya que, pues se ha perdido mucho, se ha, se ha, este, subvalorado mucho la cultura, este, pues que se ha perdido y que hemos robado, ¿no? Y pues creo que es importante, pues rescatar y dar como, hacer un homenaje a todas esas culturas que, pues llegaron aquí también a la Ciudad de México y que se establecieron. Y este, y pues bueno, aquí la Ciudad de México es un, es una mezcolanza de varias culturas de diferentes pueblos y Y pues creo que es importante, ¿no? Este, rescatar, pues algunas cosas, algunos valores de su cosmovisión. Y, pues bueno, espero que, que a ustedes también les interese, que les esté gustando. El proceso y los voy a dejar con un poquito más de proceso y musiquita. Y pues gracias, gracias por el apoyo a toda la gente, a la familia que ha estado también aquí. Este, pues atentos a las transmisiones y a todo. Y pues a los, a los compas que no se desanimen, que pronto vamos a pintar juntos, que, que estoy muy ansioso por conocer a muchos artistas. Y pues que, que, pues todos, ¿no? Todo el, el, el colectivo Colores en Resistencia, pues está puestísimo para, para, pues hacer colaboración. Esperamos que el COVID nos lo, nos lo permita y, y pues arre. Esto es para ustedes, gracias. 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 Pues nada más que, pues esperen la última transmisión de hoy a las seis de la tarde y estén atentos porque, pues, vamos, vamos muy rápido. Queremos avanzar lo más que se pueda el día de hoy Para que mañana ya solo les mostremos Cómo quedó, algunos detalles, la firma Y pues gracias, gracias por todo su apoyo, Vanda Nos vemos pronto ¿Te lo puedes llevar a Miguel, por favor? ¿Ya está? No sé ¿Ya está Mitch? Ah, ok Hola, ¿cómo están? Le dio permiso a las agujas Sí Este, pues bueno, estamos aquí otra vez mostrándoles el proceso Este, ¿cómo se llama señora? Marta Estamos aquí con la señora Marta Que estábamos platicando un poquito Porque se acercó con nosotros para, este, para felicitarnos por el trabajo Este, bueno, me gustaría contarles Aquí estamos en vivo, en la página de Facebook De Colores en Resistencia Colores en Resistencia es nuestro, nuestro, nuestro colectivo Y, este, bueno, me gustaría que usted le contara aquí al público Qué le parece el trabajo que se está haciendo Este, qué, cómo le gustaría, le gustaría ver más bardas así A ver, cuéntenos Más bardas así Qué le, qué le parece el trabajo Está muy bonito Muy cultural Me, me platicaba usted que, que llegó hace 52 años acá 55 55 años aquí a, a, a Contreras Sí Sí Qué, qué, qué le parecen estos, estos espacios que se están, este, retomando, por ejemplo Están, están, están muy bonitos ¿Le parece importante esta, esta labor? Sí, sí Sí, porque yo soy mexicana Yo soy mexicana de huerto colorado Sí, pues sí Yo nací en Cusapana, venida a México 37 Y me gusta el público Claro, el público es muy sabroso Y, pues bueno, con, muchas gracias señora Marta Y le agradezco el tiempo Y, pues bueno, este, yo soy Miguel Somos colectivo, este, colores en resistencia Este, pues para lo que se ofrezca Aquí estamos Muchas gracias por, por su tiempo Y, este, y pues bueno, este, así, así es como, como vamos en el proceso del mural Muchas gracias Sí Y, este, y pues bueno, banda, no se pierdan ahorita, este, todas las transmisiones Esperamos que ya para mañana ustedes encuentren un mural, pues casi terminado Y, pues bueno, que todos los detalles que ahorita ustedes logran apreciar Que no les gustan, pues ya los estemos resolviendo Como vieron la gente, pues acerca Esta señora, pues estuvo platicando con nosotros Nos contó un poco de cómo estaba aquí Nos decía que esta casa era la única que estaba hace 55 años que ella llegó Y, pues, pues bueno, creo que entonces, este, pues con mayor razón es importante hacer el mural aquí Porque, pues esta casa representa la, pues a, a Contreras en su máxima expresión Supongo Decía ella que todos los terrenos estaban divididos por magueyes o por, este, nopales Y, pues que le encanta el diseño A ella le gustaba mucho el pulque Y, pues, dice estar muy orgullosa de ser mexicana Entonces, piensa ella que sí le representa este mural Habrá quienes piensen que este mural no les representa tanto Sin embargo, pues, es un, este, es un trabajo que tratamos de colectivizar Este, preguntándole a la banda y, y pues, este, haciéndole a parte de este proyecto, ¿no? Colegas en resistencia siempre tratará de, este, de incluir y, pues, nunca excluir a la banda Este, por el momento recordamos por la pandemia No hemos podido hacer esta, esta experiencia así cercana y, pues, como tendría que ser Pero esperamos que pronto nos den licencia para poder trabajar con todos los artistas Que están ya interesados en colaborar con nosotros Y, pues, bueno, les dejo con este proceso ¿Y, pues, bueno, les dejo con esto? Un saludo a todos los espectadores Gracias por su apoyo Y no se olviden Mañana tenemos Otras transmisiones para enseñarles cómo quedó el mural Y también vamos a, a, este, a tener próximamente una, una charla con un ex integrante Perdón, queríamos, este, este, rectificar esa, esa información Más bien, yo no la sabía ahorita Este, me acaban de corroborar eso Entonces, pues, bueno, de todos modos no se tienen que perder esa charla Ah, vean que él va a ser nuestro invitado para la charla del 5 Él era parte del colectivo La Pistola Ahorita él trae un proyecto personal que está muy chido también Y nos va a contar un poco de este nuevo proyecto Pero también nos va a hablar de la experiencia que tuvo en el movimiento del 2006 En Oaxaca Entonces, pues, bueno, los esperamos Muchas gracias Este, los voy a dejar con un poco de musiquita Un poco de proceso Y, pues, pues, nada, disfrútenlo Muchas gracias Esto es para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias 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 Gracias